Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España y le invitamos a que visite nuestra página web por gracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Bien, pues buenos días a todos hermanos y amigos. Vamos a seguir con esta serie del cristiano y las finanzas. Tema número dos. Bien, vamos a hacer primeramente un pequeño resumen para quien no pudo estar el primer día y luego pasaremos al tema que hoy trataremos. Vamos a orar al Señor para que sea Él nuestro maestro. Padre Santo, muchas gracias por este maravilloso día que nos concedes de vida. Gracias Padre por tu palabra que es suficiente, que es perfecta. Que Señor tengamos la humildad de recibir de ella instrucción y de adecuar nuestras vidas a la doctrina que tú has revelado, Señor. Tú nos has dado todo lo que necesitamos para esta vida en tu palabra. Señor, que tu Espíritu nos enseñe y nos guíe a obedecer toda tu verdad, Señor. Señor, es un gozo estar en tu casa, es un gozo abrir tu palabra. Es un gozo, Señor, ser tu pueblo. Te alabamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué estudiar el tema del cristiano y las finanzas? Bueno, en primer lugar, comenté eso de que hay que siempre preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Vimos que era un tema con una relevancia bíblica notable. Unos 2350 versículos hacen referencia a las posesiones o a las finanzas, mientras que unos 500 a la oración, 500 a la fe. Pero podemos decir que Jesús habló más del dinero que del infierno y del cielo juntos. ¿Por qué? Porque nos conoce. Conoce el corazón humano y conoce que es un tema peliagudo. En segundo lugar, es un tema relevante contextualmente hablando. Sabemos que estamos en una crisis financiera que no afecta a los que no llegan a fin de mes, afecta a todos, porque la codicia humana también es un problema financiero, ¿no? No solo el no tener, sino el tener demasiado o el robar a aquellos que tienen poco. Y también tiene una relevancia local. Como iglesia, pues crecemos, gracias a Dios. Y este crecimiento conlleva nuevas responsabilidades, nuevos retos, ¿no? Y tenemos por delante, pues, un gran reto que es, pues, un nuevo local, ¿verdad? ¿Para qué? Para que más almas puedan escuchar el Evangelio. Ese es nuestro objetivo y nuestra misión, ¿verdad? Aquí en Barcelona. Esto conlleva que aquellos que somos discípulos de Cristo y somos, tenemos el privilegio de ser miembros de esta iglesia local, tenemos que saber, pues, contra qué gigantes nos enfrentamos y saber que a la guerra no hay que ir solo con valor, sino también con la espada, ¿no? Y en este caso, pues, también hay que contribuir con la fidelidad en nuestras finanzas. Y lo veremos en el próximo día, el tema del dar, ¿vale? Ya os voy generando la expectativa, ¿no? ¿Qué sí es este curso? Ya vimos lo que no era. Y ¿qué sí era? Es un estudio para glorificar a Dios por medio del uso de nuestro dinero. ¿Cómo puedo glorificar a Dios usando mi dinero? Hay formas en que no glorifican a Dios. Cuando gasto de una manera, a lo mejor no glorifico a Dios. Veremos eso también en un día que hablaremos sobre cómo gastar, ¿vale? ¿Y cómo aprenderemos a glorificar a Dios por medio del dinero? Pues, con fundamento en la palabra de Dios, ¿bien? Estableciendo la palabra de Dios como fundamento para la toma de decisiones financieras. Esto suena como me estás mezclando la velocidad con el tocino, ¿no? Como dicen aquí. No, todo es espiritual. El Señor ha hablado de todos los temas en su palabra. Es suficiente y lo veremos. ¿Qué vimos el anterior día? Que el fundamento para una buena economía, para sorpresa de todos, era los atributos de Dios. Conocer a Dios es la clave para una buena economía. ¿Bien? ¿Qué características vimos del Señor? ¿Qué atributos? ¿Qué recordáis? Aquí hay dos opciones. O lo decís vosotros o hago dedocracia. Tú, tú, tú. Con el dedo. ¿Cómo es nuestro Dios? Pero en relación a las finanzas, atributos de Dios que afectan nuestra relación con las finanzas. Todo es de Él. El oro y la carta son de Él. Todo es de Él. Lo que hay en la tierra. Y por si hubiera dudas hay otro versículo que dice, y lo que hay en ellos. Lo que hay dentro de ellos. ¿Sí? Primero, el Señor es propietario de todo. Es dueño. Cuando tú creíste en el Señor, dijiste, sí, creo en Jesús como mi Salvador. Y te bautizaran. No. También como tu Señor. Lo decimos. Pero luego no lo hacemos. Acordaros de aquello de los cruzados que contrataban a mercenarios y sacaban la espada cuando iban a ser bautizados. Nosotros sacamos la cartera, ¿no? Para que no se bautice la cartera. ¿Verdad? Entonces, el Señor es poseedor, es propietario de todo. El Señor está en control de todo. También muy interesante para nuestras circunstancias personales. Está en control. Y el Señor es proveedor. No es el banco tu proveedor. No es tu tarjeta de plástico que tienes ahí en la cartera o tus 20 tarjetas. Tu proveedor es el Señor. Quien tiene que proveer todas tus necesidades. Por lo tanto, Dios no me ha llamado a ser próspero. Y hablamos de eso de, vamos a decir, la filosofía de la prosperidad. No hablaremos ni del evangelio de la prosperidad porque no es evangelio eso. La filosofía que ronda por ahí de la prosperidad. Dios no me ha llamado a ser próspero. Dios me ha llamado a ser fiel. Fiel con lo que Él me ha dado. Sea poco, sea mucho. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste próspero. No, fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entramos en el día de hoy. El tema de las deudas. ¿Qué son las deudas? ¿Cuándo podemos tener deudas? O no podemos tener deudas. Vamos a verlo. Y si he entrado en ellas, ¿cómo puedo salir? Etcétera, etcétera. ¿Qué piensa Dios sobre las deudas? No qué piensan los bancos o los comercios o qué piensas tú sobre las deudas. Yo no vengo a hablar de lo que tú opinas de las deudas. Vengo a hablar de lo que Dios opina de las deudas. Bíblicamente hablando. Seis básicos previos. En primer lugar, lo que vimos. Tu responsabilidad, tu fidelidad, está en lo que Dios te dio. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, de entrada, Dios nos pide que seamos fieles con aquello que nos ha dado. ¿Qué pasa con las deudas? La deuda es usar algo que es de otro. Es intentar ser mayordomo de algo que pertenece a otra persona. ¿Sí? La deuda es que te dan un bien que no te pertenece, que aún no es tuyo. ¿No? Que es un dinero, una posesión o lo que fuera de otra persona, de otra entidad. Y intenta ser fiel con aquello que no es tuyo. Por lo tanto, ya tenemos un problema inicial. Primer punto. Fidelidad con sus recursos. Ya pongo el sus a propósito, ¿eh? Porque él es propietario. Tú no tienes nada. Ni los pantalones que llevas son tuyos. Son del Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tenemos aquí tres peligros. Primer lugar, dice, faltó conocimiento. Nosotros no queremos que te falte conocimiento en la cuestión de las decisiones financieras. La Biblia habla sobre las cuestiones financieras. No queremos que te equivoques o que yo me equivoque por falta de conocimiento. En segundo lugar, que una vez sepas lo que la Biblia dice, que no seas rebelde. ¿Bien? Y en tercer lugar, sabes, eres manso, que no lo olvides. Que no lo olvides y seas negligente. Negligente puede ser, mira, estoy desanimado, pues voy a pasear con mi esposa y veo, pues, una camisa que me gusta y digo, venga, va. Porque yo lo valgo. Venga, y paso la tarjetita. Me siento mejor. Yo conozco lo que el Señor dice en cuanto al uso del dinero. Primero, yo no estoy siendo rebelde en ese momento, sino que estoy siendo negligente porque estoy olvidando los principios bíblicos del uso del dinero. ¿Bien? ¿Estáis aquí? No queremos que seamos ignorantes, rebeldes ni negligentes en este tema. Ni en ningún otro. En segundo lugar, fidelidad con lo que Dios nos dé. ¿Vale? Que les entregó sus bienes a uno, a otro dos, a otro cinco, según su capacidad, capacidad de gestionar y también según cada momento. A lo largo de la vida, Dios dice, mira, ahora puedes con esto. Más adelante, si eres fiel, te daré más, ¿no? Y hay momentos en que Dios nos da bancarrota. A veces tenemos súper hábit, ¿vale? Y según el momento, Dios nos da una cosa u otra y tenemos que ser fieles con lo que tengamos. Diez euros o diez mil euros. El asunto no es lo que haría con un millón de euros, si los tuviera. Es lo que piensa todo el mundo que hace las colas para la lotería, ¿no? Sino lo que estoy haciendo con los diez euros que sí que tengo y me estoy lanzando a la lotería dándoselos a otro. A ver, lo más absurdo del mundo, la lotería esta. Por favor, cristianos, no juguéis a la lotería, ni juegos de suerte, ¿sí? Ni por Navidad. Ni por Navidad. Ni por Navidad, ni porque es no sé qué de mi sobrino, que va a la no sé qué. No, nosotros tenemos un proveedor, no creemos en la suerte, creemos en la fidelidad y el trabajo duro. Dios te ha dado manos, Dios te ha dado piernas, Dios te ha dado una mente, trabaja duro y el Señor te ayudará. Tercer lugar, fidelidad con las cosas pequeñas. El que es fiel en lo poco, pues el Señor también en lo más es fiel y en el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es decir, vimos que si el Señor te da unos bienes económicos y tú eres infiel, ¿cómo esperas que ponga en tus manos un ministerio, por ejemplo? Cosas sagradas, ¿verdad? El Señor te prueba a través de, prueba tu carácter a través de las cosas pequeñas. Hudson Taylor, un misionero a la China, que con cuatro años ya dijo, cuando sea mayor, quiero ser misionero en la China. Con cuatro años, y los padres se quedaron con, niño, ¿qué dices? Y fue misionero a la China. Las cosas pequeñas son cosas pequeñas, pero la fidelidad en las cosas pequeñas es una cosa muy grande. Idolatramos las cosas grandes, los números, las masas. Pero qué hermoso es cuando ves un hermano ser fiel en un ministerio no visible, o un niño administrando bien su dinero, como aquel niño de Estados Unidos que nos envió su ofrendita. Eso tiene mucho valor, mucho más valor, que el saber administrar muchas cosas. A veces son más infieles los que tienen más, porque no saben administrarlo. Seamos fieles con lo que Dios nos da. Seamos fieles con lo de los demás. El tío Gilito aquí, ¿no? Cuidado con los tíos Gilitos, que lo quieren todo. ¿Dejas la luz encendida del hotel? ¿Tienes cuidado de volver algo en perfectas condiciones? O sea, te dan un CD de música, un libro, y... Es igual, ahí lo tienes tirado en el suelo, de cualquier forma. En la empresa, ¡buah! Esto le sobra el dinero. Toda la luz que se encendía, el aire acondicionado a 40 grados. Es igual, ¿no? Porque tiene mucho dinero. ¿Cómo trata las cosas de la iglesia? Es igual, en casa el niño no se sube a ningún lado, pero en la iglesia se sube ahí al micro o a cualquier cosa. No, no puede ser. O sea, eso evidencia tu carácter. La fidelidad construye el carácter. Fijémonos en esta cita de Richard Halverson. Jesucristo habló más del dinero que de cualquier otra cosa, porque el dinero es de primordial importancia cuando se trata de la verdadera naturaleza de una persona. El dinero es el índice exacto de nuestro verdadero carácter. Lo repito. El dinero es el índice exacto de nuestro verdadero carácter. ¿Queréis ver vuestro carácter? Pues como el joven rico, da todo a los pobres. Probaros a vosotros mismos y veremos dónde están nuestros ídolos. A través de la Escritura encontramos una correlación íntima entre el desarrollo del carácter de una persona y la manera como maneja el dinero. ¡Wow! Vaya silencio, ¿eh? Punto 6. La fidelidad lleva al contentamiento. Pablo dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Vale, este versículo a veces puede llevar a... Ay, yo no voy a chafar tu predicación. ¿Vale? Yo voy a pasar rápido el punto 6. No es ambición, la actitud cristiana. No es conformismo, como bueno, tengo que estar contento, pues bueno, aquí voy a estar toda la vida en este trabajo, en esta situación, y no me voy a mover. No, no es ni ambición, ni codicia, ni conformismo, pasotismo, es contentamiento, gratitud. Y dentro del contentamiento cabe que un hombre, ¿vale?, como líder de su familia diga, pues mira, voy a hacer un curso de no sé qué y voy a intentar mejorar mi empleo para poder tener una economía más relajada y no tener estos estreses en casa, estas irritabilidades porque no llegamos a fin de mes. Eso es responsabilidad, eso no es codicia. ¿Sí? Entonces, el crecimiento entra dentro del contentamiento porque tú lo haces en responsabilidad y enamora a tu familia, no por codicia personal. Ahora también puedes llegar a ser un adicto del trabajo y desatender tu familia y dices, no, yo lo hago por mi familia. Mentira, tú lo haces por ti. ¿Verdad? Entonces, que cada uno analice su corazón delante del Señor, pero contentamiento no es ni pasotismo ni ambición, es contentamiento, ¿vale? Bueno, con permiso de Héctor Salcedo, uso parte de un esquema suyo del curso, Pastor de la IBI en Santo Domingo. Me gustó mucho cómo muestra lo que es el caldo de cultivo del descontento. Primero tenemos los medios de comunicación, ¿vale? Los más media que van influyendo a través de la publicidad, todos los mensajes, bla, 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 bla. Nos van condicionando, es una cultura que ya la tenemos dentro, ¿no? Que si yo lo valgo, que si yo lo merezco, confundir deseos con necesidades, todo esto lo vimos el día anterior. Y luego interacciona con cómo somos nosotros. ¿Soy egoísta? ¿Me mueve la avaricia el materialismo? ¿Quiero cosas para mí siempre? No, no, no voy a dar un duro a aquel hermano, a aquella misión, a aquel no sé qué, pero luego llega y me compro un cochazo, ¿no? O me compro una chaqueta súper cara, lo que fuera, ¿no? Para mí sí que gasto, pero para los demás no. Egoísmo. Envidia a otros, ¿no? Ostras, mira, el vecino se ha cambiado el coche y nosotros llevamos el coche, y ya lleva tres coches en dos años, y yo tengo aún la chatarra de hace 20 años, esto no puede ser, ¿no? Voy a cambiar. Competencia con otros, ¿ah, ya se han cambiado los neumáticos? Por ahí, oye, unos neumáticos más buenos y más caros. Todo esto genera descontento, porque estás mirando a los otros, porque estás siendo egoísta, porque estás atendiendo a lo que dice la sociedad sobre el materialismo. Descontento. ¿Qué sucede con el descontento con el tema de las deudas? Que si estamos en una situación de descontento, y olvidamos ser el dominio propio, que es un fruto del espíritu, ¿vale? Sucede lo siguiente, que el dominio propio lo echamos a un lado, ¿ver? Y tenemos riesgo de entrar en deudas. Esto es muy sencillo. Si tú entras con hambre y descontento en un hipermercado, vamos a gastar cosas que no pensabas que ibas a gastar. Así, hambriento. Y con frustración, porque estás descontento con la vida que tienes, porque piensas que merecías más de lo que tienes, cuando luego decimos y cantamos que merecíamos el infierno, pero bueno. Pero en ese momento decimos que lo merecemos todo, ¿no? Y entramos ahí, empezamos a gastar y a tener deudas, porque está fuera de presupuesto. Todo lo que esté fuera de presupuesto, otra, tenéis que tener presupuesto, será un tema de otro día. Presupuesto escrito, planificado y todo contabilizado. ¿Vale? Pues deudas. ¿Bien? Vamos a ver qué son las deudas según la palabra. El comercio que dice, compre ahora y pague después, después de dos años o veinte o cuarenta, ¿vale? Y el diccionario de dinero o propiedad que una persona está obligado a pagarle a otro. ¿Tienes deudas? Estás obligado a pagar a otro. ¿Sí? Siempre va a venir en tu mente, uff, ¿me compro esto o no me lo compro? Pues no puedo porque, pero es que yo me lo merezco. Yo, tanto trabajar, venga, me voy a gastar esto, ¿no? Pero acuérdate que debes a alguien una deuda, ¿no? Tienes algo por ahí, grande o pequeña. ¿Qué dice la palabra? Es más dura la palabra. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Es esclavo del que presta. ¿Tienes una deuda? Eres esclavo. Es así. Eres siervo. Tú trabajas. ¿Para quién trabajas? Para el que le tienes que pagar. Es así. Trabajamos para la gloria de Dios, pero a nivel financiero, el haber contraído deudas nos convierte en siervos del que nos ha prestado. ¿Qué es la deuda? La deuda es un consumo adelantado, mientras que el ahorro es un consumo demorado. ¿Vale? Yo digo, necesito un ordenador nuevo. Muy típico, ¿no? Digo, uy, mira, 12 meses sin intereses. Vale. Bueno, pues ya está, fantástico, no tiene intereses. Voy a comprarlo. Pero, ¿tienes el dinero realmente para comprarlo? Lo tendré. Ya, pero ¿y si se te avería el coche? ¿Se te suma la avería del coche más el pago número 6 del ordenador? ¿Y si luego tu padre se pone enfermo y necesita unas atenciones especializadas? ¿Unos análisis clínicos? ¿O peor aún, y si pierdes el trabajo en el mes número 8? ¿Ahorremos los 12 meses? ¿Control? ¿Paciencia? ¿Carácter? ¿Controlado por el espíritu? ¿Compremos el ordenador? ¿Y si no? La pluma y el papel. Como antiguamente. ¿Qué dice la Biblia? Ayudadme. Salmo 37, 21. Cada uno que escoja uno y quien lo tenga lo puede leer y lo vamos comentando. Lo tenéis aquí. Salmo 37, 21. ¿Quién lo tiene? En voz alta. ¿Quién lo tiene? Vale. ¿Qué contraste? El impío da prestado pide prestado y no paga. Se olvida de sus deudas. Si tienes deudas tú no puedes hacer lo mismo porque serías un impío. Si tienes una deuda tu objetivo es pagarla cuanto antes. Quitártela. Y luego como cristiano nosotros no endeudamos a otros. Si das algo dalo. O al menos no le pongas intereses que esto se ha visto en iglesias. Dar con intereses. No, no. Si tú dejas un dinero déjalo queda con él mira es mucho dinero yo lo necesitaré. Te lo puedo dejar ahora pero no tienes que devolver. ¿Vale? Si puedes dale una parte y olvídate de ese dinero y así la conciencia del otro está tranquila también. Siguiente. Prohíbeos 22. Siete. Rápido. Rápido. Muy bien. Las fianzas. La palabra prohíbe las fianzas a no ser que tengas para pagar porque así no te quitan el colchón ¿vale? Debajo de ti. Es decir ¿tú tienes suficiente dinero para ayudar a tal persona? ¿Sí? Te dicen no, mira necesito un préstamo estudiantil puede ser mi fiador ¿cuánto es? Son 10.000 euros bueno lo tengo tengo ese ahorro bien, yo te ayudo ¿sí? Porque si tú fallas yo puedo pagar ahora, mira yo tengo 5 euros en la cuenta yo te puedo poner mi nombre y tal tú y yo vamos a la cárcel ¿sabes? No, o sea aunque sea tu amigo tu hermano tu primo tu padre no, no puedo la palabra dice que si no tengo para pagar es que no y yo me debo la palabra al Señor antes que a ti a nuestra amistad ¿lo entiendes? ¿sí? ok Siguiente versículo Proverbios 22.26.27 Sí ¿se parece mucho o es el mismo? Ah, vale no pasa nada bien si te has enlazado yo creo que el Proverbios 22.7 añade con esto que si te has si te has ligado con tus palabras ¿vale? escápa lo antes posible ¿vale? entonces aquí hablamos del tema de las deudas vemos que las deudas pueden haber casos en que se puedan tomar veremos cuándo pero si tú has sido fiador de una deuda y no tienes cómo pagarla en el caso de que él falle debes ir rápido al hermano y decirle mire mira yo te dije esto pero realmente delante del Señor he visto que no debía hacerlo hay que cambiarlo ¿sí? porque yo no tengo dinero para avalarte es falso yo no puedo ayudarte si hay un problema ¿ok? Proverbios 17.18 ¿alguien tiene Proverbios 3.27? ¿vale? ¿falto de entendimiento? ¿quién? sí hombre claro tú y yo tantos años sí claro venga va vamos a tomar algo juntos yo te firmo lo que quieras mira te envío por email te envío mi DNI mis datos personales no no hagáis esto nunca ¿siguiente? vale ¿qué pasa? un hermano que tiene necesidad necesidad ¿vale? no deseos necesidad y tú tienes para darle y no le das le vas a obligar a tal vez coger una deuda ¿sí? si como iglesia podemos ayudar a un hermano podemos si no podemos vale pero si podemos ayudémosle porque le estamos si no le estamos tirando al abismo de las deudas ¿bien? y por favor hermanos nadie llega a deudas seguro que todos tenemos yo tengo deudas y yo también estoy con plan de quitarme deudas ¿bien? como todos seguramente ¿no? ¿cuál queda? ¿romanos? no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley muy bien no debáis a nadie nada bueno algunos puritanos incluso Spurgeon decía con este versículo que estaban prohibidas las deudas con todo el contexto general entendemos que hay casos en que sí que puede haber deudas veremos en qué supuestos pero lo que está claro es que la Biblia no recomienda ¿vale? no recomienda las deudas una cosa hermosa que vemos aquí es que la Biblia es suficiente ¿no? vemos que habla de temas muy prácticos os recomiendo durante estas jornadas estos dos meses que leáis proverbios porque hay cantidad de consejos en cuestiones financieras no debáis a nadie nada sino el amaros ¿vale? el que toma prestado es siervo del que presta no os hagáis esclavos de los hombres porque por precio fuisteis comprados y aquí conecta el Evangelio con finanzas ¿no? siempre está el Evangelio presente en todos los escritos ¿no? por lo tanto la Biblia define la deuda como esclavitud ¿correcto? es una esclavitud las deudas también las define como maldición si leéis Deuteronomio 28 si no hacen la voluntad del Señor el pueblo de Israel tendrá una serie de consecuencias entre ellas dice respecto a las naciones vecinas Él te prestará a ti y tú no lo prestarás a Él Él será por cabeza y tú serás por cola es decir parte de la maldición conllevaba el tener que pedir a los extranjeros las naciones vecinas ayuda económica y por lo tanto tener una deuda y la bendición si leéis antes es todo lo contrario que ellos daban ayuda a las naciones vecinas ¿ok? esto no es un tema de prosperidad ¿eh? esto es un tema de realidad o sea si no seguimos la palabra de Dios tenemos consecuencias ¿bien? las deudas además suponen cierto futuro dice Santiago vamos ahora a los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque ¿qué es vuestra vida? ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece ¿bien? no sabéis lo que es mañana no te compres el ordenador porque no sabes lo que será mañana ahora sí yo voy a hacer uso del 12 meses sin intereses porque tengo en mi cuenta de ahorro lo que vale ese ordenador entonces bueno me voy a beneficiar de que sin intereses y de la cuenta de ahorro voy enviando las cuotas mensuales eso sí que lo puedes hacer si tienes el dinero pero si no tienes el dinero ahorralo y luego haz uso de un 12 meses sin intereses porque así es más más sabio ¿qué versículo es este? Santiago 4, 13 al 15 las deudas también impiden la provisión de Dios ¿bien? si tú cada vez que tienes una necesidad coges el plastiquito y vas pasando el plastiquito por todos los datáfonos venga plastiquito venga ¿no? o vas al banco siempre no tengo nada en contra de los bancos que hay gente que trabaja en los bancos pero cada vez que tengo un problema no voy al Señor voy a los bancos ¿no? voy a alguien que tenga dinero el pedir dinero prestado le puede negar a Dios la oportunidad de mostrarte su realidad como Él ve tu circunstancia ¿bien? Él lo ve desde arriba Él lo ve diferente nosotros vemos los problemas muy grandes Él los ve muy fáciles Dios y no el banco debe ser nuestro proveedor tu proveedor es Dios no los bancos la oración la fe y el contentamiento deben ser nuestra primera opción entonces tenéis aquí la foto de George Muller ¿vale? un misionero inglés nacido en lo que era Alemania lo que es Alemania actualmente y bueno él empezó cuando se convirtió a los 17 años que tenía mala vida antes de convertirse muy mala vida y le metieron en la cárcel por uso fraudulento de cuestiones económicas o sea imaginaros y luego el Señor le llamó al pastorado no quiso nada de dinero de la iglesia oración provisión del Señor y empezó una casa de niños desamparados huérfanos empezó con 30 y 13 años después tenía 300 y ayudaba a niños ¿cómo? oraban y el Señor traía la provisión es un caso excepcional ¿vale? excepcional de la provisión de Dios pero es de ejemplo a nosotros que a veces por muy poco desconfiamos de Dios ¿en qué casos puedo endeudarme? uno que lo que compremos tenga el potencial de aumentar de valor o producir ganancia aumentar de valor normalmente eran las viviendas ¿vale? ahora no sabemos muy bien qué va a pasar porque está caótico todo el sistema financiero pero normalmente una vivienda es un activo que luego tú si tienes un problema lo puedes vender y tienes un retorno de dinero ¿vale? en segundo lugar que produzca ganancia a ver si tú eres un profesional y tú necesitas quieres una promoción tú haces un máster o haces un estudio un posgrado y eso te va a suponer una promoción laboral vas a aumentar tus ganancias ¿vale? y por lo tanto no es tirar el dinero un estudio ¿vale? también puede ser un a ver un empresario que compre una nueva máquina ¿vale? esa nueva máquina la vas a revalorizar en pocos meses bueno es un dinero bien invertido ¿vale? hay una deuda porque él no va a tener a lo mejor 100.000 euros en el banco pero en un año seguramente o dos años se hace un proyecto ahí de de contabilidad y seguramente se puede asumir ese riesgo ¿no? estos los contables sabrán más de esto que el valor del objeto sea igual o exceda la suma que debemos por él ¿vale? mucha gente va al concesionario y dice ah un Audi quiero comprar un Audi venga va 30.000 40.000 venga 30.000 40.000 venga toda la vida pagando el Audi ya no tiene el Audi y sigue pagando el Audi ¿no? esto pasa mucho ahora bueno vete a segunda mano cómprate un Audi de 5.000 o 8.000 euros da una entrada de 3.000 de 4.000 por poner un ejemplo ¿eh? yo digo Audi porque a mí me gustan los Audi pero cada uno das una entrada 3.000 de 4.000 y si tuvieras un problema como suele pasar en la vida eso que no prevés y sucede tienes que vender el coche pero no estás endeudado porque compras un coche sales del concesionario y vale ya yo que sé un 20 o 30% menos entonces no compres algo nuevo y si lo compras nuevo tendrás que dar un adelanto para que cuando salga el coche si lo vendieras en ese momento cubriera el total de tu deuda si no estás en números rojos ¿me entendéis? ¿sí? me explico y que la deuda no sea tan alta que su pago ponga presión innecesaria en el presupuesto ya sabéis la de problemas matrimoniales familiares que supone el tema financiero por lo tanto una hipoteca un préstamo estudiantil lo que fuera que la cuota sea inferior a un 30% de la de los ingresos dicen que no supera el 30% nunca de los ingresos del hogar ¿verdad? Ivonne me dice que sí aproximadamente muy bien gracias Ivonne por apoyar esa prudencia que los mismos bancos decían pero también mucha gente compraba pisos para luego revenderlos aunque no tenían un duro pero claro pensando que siempre subía compro luego revendo y pago mi deuda pero claro como luego ¡pam! para abajo quien compró para vender se quedó con una deuda enorme quien compró pensando yo cobro esto y voy a tener que vivir esto normalmente pues me queda poco tiempo yo creo que voy a seguir con un poco de deudas el próximo día 10 básicos para la deuda sobre todo oración ¿vale? la dirección del Señor y entender que en la palabra el Señor muestra que las deudas se tienen que suprimir ¿vale? si son deudas legítimas igualmente ten el objetivo de quitártelas ¿vale? ten un presupuesto escrito porque este te permite planificar de antemano los gastos cuidado el seguro del coche aunque sea una vez al año es un gasto un gasto a planificar lo divides por 12 lo metes en el Excel y lo vas provisionando mes a mes ¿sí? todo lo que sea un gasto en el año se tiene que provisionar permite analizar la forma de gastar incluso ahora mismo los bancos en la página web tú te metes del banco y te da unos informes excelentes ¿verdad? que te dice pues si te lo has gastado un 5% en salud un 10% en restauración un no sé qué y te dice los porcentajes de lo que te has gastado con la tarjeta y en qué conceptos entonces tú vas viendo vaya pues sí que salimos a cenar por ahí vaya pues sí que nos compramos ropa vaya que no sé o sea puedes analizar y puedes ir restringiendo dónde gastas dónde inviertes y permite tomar decisiones a tiempo si tú sigues tus gastos ¿vale? tus deudas tú podrás ver hacia dónde vas voy al caos voy al superávit pues tú sabrás hacia dónde va la tendencia y tú tienes que actuar para cambiar esa tendencia ¿bien? y actuar es pues reducir los consumos cambiar los contratos cambiar los consumos las salidas lo que tengas que cambiar cambiar el lugar donde compras podéis comprar donde yo trabajo que es más barato lista de activos si tienes deudas ¿qué activos tengo? piensa una cosa lo que tengas no es tuyo si tienes deudas y lo que tienes si no tienes deudas tampoco es tuyo porque es del señor vaya que no tienes nada ¿vale? entonces lista de activos tú haces una lista de activos ¿bien? tengo un coche tengo dos coches tengo deudas pues vende un coche vives en Barcelona no tienes excusa tienes el metro vende los coches quítate las deudas y honra al señor ¿sí? hacete ese ejercicio en casa todo lo que tengo no necesito realmente y lo puedo vender para saldar deudas lista de pasivos ¿qué deudas tengo? y las deudas incluyen los intereses que vas a pagar no solo si tengo una hipoteca de 100.000 euros bueno y los intereses que le estás pagando súmalos también porque quítate la deuda para no pagarle tanto interés al banco ¿vale? ¿qué debes? ¿cuántas tarjetas tienes ahí que vas? vaya es que no llego a la hipoteca voy a pasar la tarjeta vaya o sea que para pagar una deuda haces otra deuda cuidado plan de pago paga primero las deudas pequeñas porque nos anima también ¿no? nosotros tenemos testimonio de esto ¿no? personalmente decidimos teníamos una deuda pequeña y dijimos ¡a muerte por ella! la vamos a machacar pam, 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 pam y nos la quitamos ¡ah! te quitas una ya te centras en otra ¿no? así deuda estudiantil préstamo de vehículo lo que fuera ¿sí? pagar primero las deudas con mayor tasa de interés ¿vale? dos principios paga primero las deudas pequeñas paga primero las deudas con mayor tasa de interés sobre todo las tarjetas que las tarjetas la gente se compra un pollo a revolving ¿vale? un pollo para comer a cuota habitual a cuota fácil ¿vale? o sea a cuota o sea me compro un pollo y lo estoy pagando 12 meses ese pollo a veces ¿vale? el pollo más caro de la historia si lo sumarais ¿vale? entonces no podemos hacer eso restaurantes comida todo esto no esto es fin de mes ¿vale? bueno os ha hecho gracia lo del pollo gana un ingreso adicional o sea si tú tienes problemas y cada mes problemas y tú haces un análisis y lo que estás gastando vamos que estoy pagando el gas la luz y vamos y ya ¿no? y el móvil como mucho ¿no? bueno pues entonces hay que hacer un estudio de qué formas puedo tener ingresos adicionales ¿para saldar deudas? ¡ay mira! me ha entrado este dinerito vamos a cenar no hombre no es para cenar ese dinerito es para saldar deudas y sin dañar la relación con tu familia y el señor esto es difícil pero hay que intentar ¿vale? guardar un equilibrio no acumules nuevas deudas ¿vale? paga en efectivo ¿vale? paga en efectivo si es un problema para ti las tarjetas como abajo veis córtalas esto se le llama cirugía plástica ¿vale? cogéis la tarjeta la chachachacha os cargáis todas las tarjetas ¿vale? solicita limitar el saldo al asignado en el presupuesto o sea si yo cobro 500 euros al mes y tengo una tarjeta que puedo gastar 3.000 euros al mes tengo un problema tengo un problema y si en mi presupuesto yo pongo gastos de tarjeta 100 euros al mes y tiene una capacidad de 2.500 euros al mes Pues ves al banco y dices, oye, mira, yo sé que tú me vas enviando tarjetitas a casa, pero o me limitas esto o te la corto en la cara. No tiene sentido. Tú sabes lo que yo gano, que me deis 2.500 euros al mes en esta tarjeta. No tiene sentido. ¿Bien? Para ellos sí que tiene sentido. Porque buscan que te endeudes. ¿Vale? Pero no lo permitamos. Paga siempre a fin de mes. Si tienes una tarjeta de un restaurante, de un centro comercial, siempre a fin de mes. ¿Vale? Nunca financies gastos corrientes. Ejemplo, lo del pollo. ¿Vale? Ese es así. O sea, la alimentación, un ordenador, cualquier cosa, ropa para los niños, todo eso no se debe financiar. Se paga al contado o a fin de mes. Y evita de endeudarte para pagar otras deudas. ¿Cuánta gente va, paga, yo qué sé, con una tarjeta lo de la otra y con la de la tarjeta hace lo de la hipoteca y no sé qué y no sé cuánto? Y le pide al amigo y está en deuda con todo el mundo. No puede ser. No debemos permitirlo. Estate contento con lo que tienes. Tres verdades importantes. Cuanto más televisión miras, más gastas. Cuanto más revistas y catálogos miras, más gastas. Cuantas más tiendas visitas, más gastas. Por lo tanto, o la televisión por la ventana, o la televisión con un martillo le arreáis así de duro. Y también añado, cuanto más Facebook, más gastas. Porque el Facebook, la mayoría de gente le genera codicia, envidia, falta de contentamiento porque indaga en las vidas de los demás. O sea, no es para decir, mira hermanos, el Señor me ha bendecido en esto, o mira, escucha esta predica. Hay personas que están coqueteando, no, curioseando, curioseando las vidas de los demás y mira dónde se fueron de vacaciones. Mi madre, yo quiero esas vacaciones. Y mira el cochecito que tiene. Y mira la casa y qué vajilla y qué no sé qué. ¿A qué te lleva esto? ¿Falta de contentamiento? La falta de contentamiento erosiona el dominio propio. Y cuando el dominio propio lo quitas, deudas. ¿Sí? Facebook, controlarlo también. Los medios de comunicación, controlarlos también porque afectan al caldo de cultivo del descontento. Considera un cambio radical. Necesito lo que voy a comprar. Yo voy al hipermercado y salgo así, cuando voy de rebajas, bueno a lo mejor en rebajas eso son 20 euros. Vale, habéis hecho una buena compra. Pero si eso que llevan ahí no son 20 euros y te has salido de presupuesto, muy mal. Estás deshonrando al Señor con el gasto de tu dinero. ¿Necesito lo que voy a comprar? Primera pregunta. ¿Vale? Esposos, decirle a vuestras esposas, esposas, decirle a vuestros esposos. ¿Necesitamos esto realmente? Dos. A ver, parémonos. ¿Para qué lo necesitamos? ¿No? ¿Cuál es su objetivo? Tres. ¿Lo necesito ahora? ¿Puedo comprar la semana que viene? ¿El mes que viene? ¿El año que viene? ¿Lo podemos presupuestar? ¿Lo hablamos? ¿Sí? Cuatro. ¿Hay alguna alternativa más económica? Seguramente este es el centro comercial más adecuado para comprar este producto. ¿Habrá otra tienda? ¿Habrá opciones por Internet? ¿Necesito? ¿Por qué lo necesito? ¿Lo necesito ahora? ¿Y hay una alternativa más económica? Vale. Después de hacernos estas cuatro preguntas saldremos bastante frustrados porque casi nunca nos llevaremos nada. Pero tendremos más ahorros, ¿verdad? Y eso es positivo. Y compraremos siempre aquello que realmente necesitamos y nuestro Dios se deleitará en la mayordomía de nuestro dinero. Pero no te rindas si tienes deudas. Sigue adelante. Sé esforzado. Sé valiente. Al Señor le agrada que seamos esforzados. Mira, al final voy a acabar, ¿eh? La sociedad dice, usted puede utilizar la deuda cuantas veces desee. Compre ahora y pague después. No, tranquilo. Usted es un buen cliente. Confiamos en usted. Solvente. No hay problema. Ya pagará. Sí, ya pagará. Ya me las pagarás, ¿no? La escritura dice, el Señor desanima el uso de la deuda porque Él quiere que seamos libres para servirlo. Libres. Y si estás endeudado no te puedes ni mover. Y si Dios te llama a la China como Hudson Taylor, ¿qué? No puedes. Tengo 20 deudas. No me puedo mover. ¿Verdad? Y aquí estamos como peregrinos y extranjeros. No somos de este mundo. Vivamos como hijos del reino. Porque cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados y en la incircuncisión de nuestra carne nos dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos y habiéndonos cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en una cruz. Él ha cancelado nuestra deuda. Si el Señor ha cancelado nuestra deuda eterna, ¡qué consuelo para aquellos que tenemos deudas! Señor, por su providencia ha permitido las deudas que tienes. O por nuestra negligencia en muchos casos. Pero, tú puedes pagar esa deuda. Pero esta no podías pagarla. ¿Sí? Recordemos el Evangelio cuando estemos luchando con las deudas. Al Señor no le agradan las deudas. Y el Señor tuvo misericordia de ti y pagó la deuda eterna que tenías con el Padre. ¿Sí? Pero ahora seamos responsables. Igual que como Cristo vino y pagó esa deuda, nosotros seamos responsables y quitemos de nosotros esas deudas. Conforme apliquemos los principios de la economía de Dios, empezaremos a dejar de tener deudas. A gastar más sabiamente. Empezaremos a ahorrar para metas futuras y para dar más y más para la obra de Cristo. Ese es el objetivo. Y el próximo día, próximamente, generando expectativa... ¡Uy! Me fui. Creo que es este botón. Bueno, el próximo día vamos a ver lo de dar generosamente. ¿Vale? Para nosotros gastamos lo que haga falta. Pero para el reino de Cristo... Vamos a ver. Tenemos ciertos problemas en nuestro corazón. Ciertos dioses, ciertos ídolos que hay que derribar. ¿Amén?